¡Ey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Peligro. Sik Siky, al volante, pero con el mando. Creo que para este que es muy arcade es mejor. Quizá que... no sé si le he visto ni forfeit. Para el volante, para el volante creo que no tiene. Estamos en Super Street The Game. Juego de coches estilo arcade a lo Need for Speed, todo el school y eso era el objetivo, creo, pero... no sé. Empecé ya y compré este coche, ¿vale? Ya está, no había mucho más. No hay modo historia en una cinemática, nada. Bueno, entrar y comprar un coche. Compré este. Voy al garaje y pone mejora tus probabilidades de optimizar... ¿Probabilidades? Con el dinero de las carreras puedo mejorar el coche. Ahora mismo, al empezar, tenemos... una mierda, ¿no? 550. Bueno, voy a mejorarlo. Esto lo voy a hacer muy remix. Si lo pedí lo hago más días, si no, no lo sé. Tiene votos negativos en Steam, me pareció ver. No sé por qué. Vamos, yo lo voy a comprobar por mí mismo. Le he puesto esto. Un tubo de escape. Apex. Apex. Y ya está, ¿eh? Un tubo de escape y ya me gasto todo el dinero. Nitros. Motor. Bueno, bueno. Turbo. O sea, la primera carrera va a tener que ser fácil porque voy con un coche de mierda, ¿no? Intercooler. Frenos. Todo esto en rendimiento, ¿eh? Luego las ruedas. Neumáticos. Llantas. Ajuste de rueda. Adjuste. 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 Esto es la rueda. Esto es la amortiguación. ¿Y qué tal si lo bajo a tope? ¿No? Más bajadito, ¿no? ¿O qué? Bájame el coche. XCivit. Bájame el coche, XCivit. What the... ¿Por qué se vuelve para arriba otra vez? Ahí. A ver, esto yo no sé si hace algo o no, pero es gratis y podemos tunearlo, ¿no? Dice, podemos bajar la altura de la carrocería. Podemos sacar las ruedas para afuera. Esto queda a tope de guay, tío. Esto queda muy tuning, ¿no? Pues lo hacemos. El coche ya está hecho una mierda, pero al menos tiene un aspecto ya un poco tuning. En serio, podemos aumentarle el tamaño de las llantas y todo. Venga, hombre. Vamos a dejarlo todo tuneado esto a tope. Mira, mira, ya ha aparecido. Ahora va a tocar. Ahora verás. Ahora te pones a andar y el coche no anda, ¿no? Me cago en... Espero que no pase nada. Rueda, pintura... Ojalá fuera gratis. Pintar por... ¡Hombre, gratis! ¡Eh, gratis! Muy bien. Vamos a ponerle un color. Negro metálico, que le queda guay. Ya está. Ah, no, que vale 2.000. ¡Eh, eh, eh! ¡Pollas! Tiene hasta por dentro y tal. A ver, lo que es el tuneo, ¿no? El maqueo del coche está bastante guay, tío. Tiene muchas cositas. Muy bien. Vale, ya está. No tengo dinero. Lo que hay es lo que es... Multijugador no sé si habrá gente, pero de igual voy a hacer el modo carrera y hasta donde me canse. O nos cansemos, o queráis que siga, o no. A ver si me gusta. Joder, no tiene mala pinta. Yo es que como veo que hay botón negativo, pues me toca un poco las pelotas. Pues... A ver, espérate que no sé si... Y las opciones del juego estaban aquí. Creo que ya las toqué bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada, carrera. Sí, vamos. Por aquí, Tokio. Empezamos por el primero, que es un time trial. Pues lo vamos a hacer todo en orden. Time trial. Ok. 1.20, 1.35, 1.55. El mando supongo que va como todos los de coches. La cámara... No, reapareciendo, ¿no? Que no quiero reaparecer, que... La cámara, tío. ¿No puedo poner otra cámara, o qué? Sí, hombre, sí. Que vaya, cámara de dentro no tiene, ¿veis? Si fuéramos con volante... Ahí tenemos esta, y esta. Esta es la cámara más lejana. El manejo sí que va un poco raro, ¿eh? Los FPS me van raro también. Y tenemos nitro, que no vamos a tener, seguro. ¡Hostia, que tiene nitro! ¡Ay! Bueno, pégate. Voy a practicar y volvemos. Vale, reinicio. Es la primera vez que reinicio, ¿eh? Simplemente... Vamos a ver. Manejo va un poco, parece retardado, raro. No sé si quitarle alguna opción gráfica. También el movimiento parece que... No tengo... Ah, no, si va a 60 FPS. No tengo puesto, coño. El action, no lo veis, pero el hack del action te dice a los FPS que va al juego. Es un normal. Va... Va a 52. Está bien. Esto va a mirar para atrás. La cámara, cada vez que empezamos tenemos que darle un toque. Y el nitro que tenemos de serie 1... ¡Ay, va! Ya se ha roto el coche. Mira, ya, ya. A ver, quiero mirar para atrás. Bueno, da igual. Ya se ha quedado roto el morro, seguro. El manejo es un poco raro. Pues desde... De ahí pueden venir los botones negativos a veces. Un poco lento. Un poco que se queda girado para el lado el cabrón. Mira, va. Me lo paso a la primera, hombre. Tengo el mando a apoyarla. Mierda. Bueno, pues tenemos unos piños bien, ¿eh? Los piños no están mal. Voy a volver a reiniciar. He bajado un poco el volumen del juego. Y la música también. Le voy a dejar su música, pero... Quiero escuchar el sonido del coche. El motor, vamos. El motor hay que oírlo, tío. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Si le pillamos el control ya o qué pasa aquí. Mejor no toco contrayección. Mucho. El manejo, tío. Yo creo que entonces el manejo es lo que tiene de... De que deberían de arreglarlo un poco o algo. Tío, el freno de mano. El freno de mano no me ha hecho efecto. Bueno, no pasa nada. ¿Podemos llevarnos ese piño a casa o qué? Dios mío. Me gira como retrasado, tío. Uy, 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 uy. Fíjame. Va retardado, ¿eh? Un poco. Gira un poco retrasado. Y para hacer el drift y tal, pues... Es que es como si tuviera un poquito de input lag. El retardo en milisegundos, pues un poco. Un poco raro el manejo. Pero bueno, me lo habré pasado. Primer lugar, 1.11. Vale, he hecho. Y piño final también. Y ya veo yo por donde le pueden venir los votos negativos a este juego por el manejo. Voy a intentar que no me baje de 60 FPS. Le quitaré algo de calidad para ver si así se mejora, pero no creo que sea por eso. ¿Te han mencionado? ¿Dónde me han mencionado? Garaje. Garaje. Ahora tengo 307. ¿Podemos mejorar algo más, quizás? Pues aunque sea esto, ¿no? Una toma de aire. Toma de aire, que yo no sé cuál es mejor. Solo cambian las marcas. Me pillo esta. La más cara. Vamos. Toma de aire. Pues toma de aire. Vale, voy a ver si... Bueno, lo tenía en ultra, pero el juego tiene calidad épica, ¿eh? O sea, en calidad épica el juego, entonces... Ñag. Seguro que va bastante mal optimizadillo, entonces también puede ser que se fijen por eso. Le he puesto la toma de aire, seguimos por aquí. Primero, seguimos, circuito. Ver. Estamos en... Uy, de noche. No se ve tan mal de gráficos, pero... Bueno, va a 55. Le he quitado anti-anising. Lo he puesto bajo. ¡Hostia, Carl! ¡Carl Cox! ¡Hala, hala, 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 hala! El freno de mano no hace efecto de freno de mano. Bueno. Tiene... Tiene efecto borroso, tío. A mí no me gusta el efecto borroso. Mira, no frena el cabrón. Vas a frenar y frena súper poco. También será por el coche, supongo. Bueno, ya vamos primero. Y el drip, bueno, a ver. Le puede pillar unos rollos al final. ¡Que no frena, tío! Mira, media hora frenando. Y no frena. Uy, 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 qué peligro. Pero bueno, qué ventaja, ¿no? Que le saco. ¿Veis? El efecto difuminado este. Este no está en las opciones para quitárselo. Y a mí me gustaría quitárselo. No me gusta el efecto que, pues, aunque corras con nitro o lo que sea, se ve borroso alrededor, ¿sabes? No me gusta. Esta es la segunda vuelta ya. Pues me parece que le doy al pause y le adelanto para el siguiente porque esto es un remis total. ¡Hecho! ¡Primer lugar! Joder, la garganta, tú. Cuando llegas a meta siempre se queda ahí sin control, ¿no? El piloto y acabas pegándote una hostia. No pasa nada, que sea para hacer la gracia. Vale, pues me dieron 300 más solo y el intercooler, como varía en la marca, no parece que varía la potencia. Y hay de 300, incluso hay de 250. Vale, voy a poner uno de 300 y ya está. Intercooler. Pues seguimos. Hasta donde sea. Otro circuito. ¡Pam! Antes por ahí abajo ponía, domina el freno de mano y no sé qué. O sea, la cámara, que antes no la he cambiado. Domina el freno de mano, pero si va como raro, ¿eh? Va muy raro. Y gira raro también. ¡Qué musicón! Vale, tan fácil. ¡Uy, adiós! Lo puteé. Lo siento. ¡Hala, el circuito se repite, tío! El escenario al delante, ¿eh? Este puente me suena. Y los frenos no se pueden mejorar, porque es que yo veo que frena poco. ¡Ah, hostias! Y el freno de mano, tío. Yo es que flipo, nen. Este freno de mano es una puta mentira. Hay que mirar el mapa pequeño a veces. ¡Adiós, Murphy! Y se domina el freno de mano y... Pero si no va... ¡Eh, hostia! ¡Qué cabrón! Esto que es el RUIGFEST. Cuidado que los coches te putean aquí a los RUIGFEST. Mira, se has piñado, ¿no? ¿O no? ¡Hop! ¡Hop! Domina el freno de mano y serás un gran marrano. ¡Yeah! Bueno, venga, vamos. ¡Uh! ¡Adiós! Esta, 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 que me paso aquí de largo. ¡Adiós! ¡No, tío! ¡No, no! Este, este... No lo tiras, ¿eh? Esa viga no la tiras. ¡Eh! Ven aquí, Joel. Me cago en... Que nos adelantan aquí ahora. ¡No me jodas! ¡Adiós! Hombre, los piños no estaban... Vaya piños que les metemos, los enviamos a su casa de golpe. Última vuelta. Bueno, pues... Sabéis lo que va a pasar, ¿no? En la última vuelta ya sabéis... ¡Hostia, el coche, chaval! ¿Cómo está? Es un poco RUIGFEST, ¿eh? La destrucción. Mira cómo está el coche. Sabéis lo que va a pasar, ¿no? Vaya. Pues lo que ha pasado es que ha quedado segundo. Iba primero todo el rato, pero en una curva. No me ha frenado el coche. No frena. Bien. Y me he estampado contra la pared y entonces me ha adelantado el otro. ¿Cómo se queda el coche? Hombre, la destrucción está guay. Joder. Los frenos. A ver si... Vamos a ahorrar para los frenos. ¿Dónde están los frenos? Rendimiento, nitro, motor, tubo... Frenos. Frenos, ¿vale? Tengo que ahorrar hasta 600 o más. Claro. Aquí cuanto más caro, más potentes serán, ¿no? Digo yo. Se ve la barra... ¿En serio? Son igual de potentes, tío. A un precio o a menos precio. Pues nada, hombre. Me compraré lo más barato. Yo qué sé. Vamos a ahorrar para los frenos, tío. Esto no puede ser. Segundo, ¿vale? ¿O qué? Sí, ¿no? Será válido, ¿no? Es plata. Pues venga. Time Trial, otro. 14 puntos de control. F*** you, motherfucker. Eh, se va ligeramente hacia la izquierda el coche. Es mi mando, peña. El mando, tío. Eh, los mandos True Master estos salen baratos, pero ya me he comprado un par y los dos. Me ha pasado lo mismo. Primero, cuando eran nuevos, se iban un poco hacia la izquierda. Digo, bueno... A lo mejor cuando le das rodaje ya no se van. Pero es que este también. Bien, se iba cuando era nuevo y se... Anda, ahora sí que ha hecho freno de mano, eh. Cuando le da la gana. Pues este se iba a la izquierda de nuevo y ahora se va y ya no tiene arreglo. Ya no sé si es cosa normal, un poco de rodaje al mando, o es que en realidad tenían ese problema. Y entonces ya no me compraré el mismo otra vez. Me hace falta un mando de Xbox. Yo quiero Xbox. Quiero un mando de Xbox para jugar en el ordenador. Es perfecto. Pero al final me voy a tener que comprar uno de Xbox original o algo, ¿sabe? El feno de mano, tío. A veces hace efecto y a veces no. Vamos a gastar nitro aquí. Bueno, a ver, no lo veo tan mal el juego. No lo veo yo, va a botarlo tan mal, mal, tampoco. A ver, no sé si está en calidad de Early Access o no. Eso también debería de... Es un poco raro el manejo, pero te puedes acostumbrar. A mí me iba raro hasta el de Crew 2. El de Crew 2 no me gustó el manejo, lo veía raro también. Y bueno, de gráfico y tal, pues es como borrosillo. A veces es raro, pero... No se puede poner en calidad épica o estará mal optimizado. Entonces un poco también. Pero no sé. Con unos potos variados yo creo que estaría bien. Dios mío, como salen volando los coches cuando le pegas un viaje. Pero eso es divertido y todo. Veta, veta, venga y ya. La gente es muy exigente hoy en día. Es normal que tenga un voto negativo o alguno. Pero no tantos. 312 me han dado. 339, 344. ¿Y eso qué es? La R. ¿Qué es esto? Ah, pues nada. Reputación o algo, ¿no? Import Tuner, un evento por aquí cerca. Uy, 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 uy. Vale. Hostia, Import Tuner. Qué importuno. ¿Importuner? Oye, que yo he ido en mi garaje, gilipollas. 611. ¿Ves que se va para la izquierda a veces? Mira, mira, mira. Puto mando, eh. Le hago un masaje en el analógico. Ahí, como irlo moviendo un buen rato. A ver si se arregla o algo. Vaya lástima, tío. Un puto mando de Xbox y no tengo dinero. A ver cómo lo hacemos. ¿Y de segunda mano? No, lo quiero nuevo. Mira, frenos 400. Esto va a tener que frenar ya mejor, sí o sí, ¿eh? ¿Vale? Venga. Frenos baratos del chino. No pasa nada. Y nos queda aquí Eliminator. Por eliminación. Pues vamos para allá. Tiene variedad musical. Peta bastante, pero espero que no tape mi voz. ¿Qué haces? ¿En serio? Pero si no te estaba anidando. Mira el golf. Una imitación de golf. Pero. Me voy puteando, tío. Hostia, que me eliminan. No, porque va. Si he puteado a dos. Van a eliminar a uno de esos dos. Muy bien. El efecto borroso que no se pueda quitar. Igual entrando en los archivos del juego se puede quitar el blur este que tiene. El blur. ¿Esto es blur? Creo. O bloom. Bueno, no sé. El efecto borroso. Igual se puede quitar entrando dentro. Pero da igual. Punto de control. Si frena ya te... Mira, mira. Frena si giras y te hace ahí el trompo, el drift y sin freno de mano ni nada. ¿Y luego qué lo quieres hacer con el freno de mano? Y no puedes. Bueno, me quedo primero. En realidad, que te pegues un piño y se les trapezca. El coche se resta, resta, resta. Vaya. Restablezca. Pues no es ni tan malo. A ver, o freno. Ahora sí que ha hecho freno de mano. Parece que si te vas en el punto, en el momento exacto, en el sitio exacto, va bien. Si no, no. Vale, está fácil, ¿eh? Hasta con alguna colisión de estas graves puedes quedar bien. Pero, 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 a ver. ¿Eh? No vale. Han muerto todos los demás ya, ¿no? Primer lugar. Venga, ahora vamos a ahorrar el dinero. Pero, al principio, hasta que me te siga ganando relativamente fácil, pues me guardo el dinero, ¿no? ¿Para qué coño vengo al garaje entonces? He dicho que me guardo el dinero. ¿Para qué es el botón? Esto ya está todo pasado. Mira, hasta aquí el día de hoy. Hemos pasado primer bloque. Podría hacerlo, pero no. Vamos a hacer el vídeo un poco más largo porque quizá no hagamos más vídeos, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Es que esto es muy selectivo ya. Tengo poco tiempo y hay que hacer series para el canal. Series. Y hay que hacer directo en Twitch y se repiten los escenarios. No me gusta eso, ¿eh? ¿A quién no me van a dejar a mí un coche? Lo último que voy a hacer yo es pintarlo, macho. Ahora es la última moda que se lleva el coche oxidado. Pero oxidado entero. El mío va cachitos. Lo estoy... Me lo estoy currando poco a poco. ¡Gordo, lola, la destrozo! ¡Eh, eh, eh, eh! Oye, hombre, joder, ¿eh? La IA es un poco rígfes. ¿Qué hace, mamón? Es un poco rígfes, ¿eh? Y a putear, ¿vale? Que te pires, hombre. Por aquí. ¡Puma ahí! ¡Puma! Ahora el freno de mano... Cuando el freno de mano va bien, pues oye, se puede conducir. Pero si no... ¡Ay, qué destrozos! ¡Oh, que por aquí no era, chaval! Reapareciendo. Me he ido recto. ¡Eh! Adiós. Acortando la... ¡Eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, aquí no me falla el mando. Aquí hay un problema con el juego, ¿eh? En la conducción. Se le va un poco la olla, tío. La dirección asistida es bipolar. Hace lo contrario a veces... A la otra vez el puente este, pues ya me he cansado de verlo, la verdad. La dirección asistida está muy loca, gente. Dios, qué velocidad, ¿no? Que llevo. Tomás, que voy a por ti. Tomás, que te pires, Tomás. Toma, Tomás. Tía, ahora apuesta a pillar a los demás, ¿eh? La he cagado mucho. ¡Ey, ey, ey, que es por aquí todo esto! ¡No, no! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¡Ay, que se iba para allá! En realidad... En realidad no había hecho bien ese tron por el juego. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! Que esto lo voy a tener que repetir. La dificultad está un poco en la conducción y quizá en el circuito muy poco. ¡Hostias! ¿Dónde me he porado? Es que se pone a hacer drift cuando le sale un poco de los cojones, tío. Eso es muy raro, ¿eh? Alguna queja de este juego, pues primordialmente el manejo es un poco extraño. No creo que sea tan difícil, ¿no? ¿Eso? ¿Por qué se les queda ahí un poquito el manejo un poco raro? Es lo principal. Quinto lugar. Menuda puta mierda. Lo voy a repetir. Hecho, repetido y primer puesto. Voy a mirar lo de las ruedas que he tocado antes de bajar el chasis y sacar la rueda mucho para afuera. Voy a mirar que no sea eso lo que influye en cómo gira el coche y tal. Que no lo creo. Porque es un poco random, ¿sabe? Es raro, es un poco random. Se ha unido un nuevo miembro del equipo. Ajá, ajá. ¡Tuis, cuidado! Ah, pues vale. Entrenadora de carreras. Te ayuda a sacarte el máximo potencial a tu vehículo. Con el vehículo. Nos va a ayudar con el vehículo. Muy bien, gracias. A ver, ¿dónde estaba esta mierder? Tengo 1.700. Ya podría mejorar algo más. Y esto era ajuste de rueda, que yo creo que es la amortiguación, ¿no? Pero no lo voy a poner tan bajo. No vaya a ser que yo que sé, que esté tocando, ¿no? Va a ponerlo a 50%. Esto estaba a menos 3, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado? Lo he movido sin querer. Curvatura frontal y curvatura trasera. La verdad es que no entiendo mucho de esto. ¿Sabes qué? Lo voy a dejar a cero, pero es... Lo voy a dejar a cero. No me fío ahora. Y los separadores, pues... Hostia, le puedo poner más que antes, chaval. Esto según la altura, ¿no? Porque tocaba o no. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo en un 40. Es para ver si influye o no influye. Las llantas, tío, están bien. A tope, grandes. Vale, esto así. Y ahora ves que compro algo. Esto parece una tontería, pero no vean. La barra estabilizadora lo que mejora, ¿no? Por favor. Venga, me pillo la más barata. Porque si hacen lo mismo... Esto era de lo primero, que había que poner. Que había más cosas aquí, tío. Coillovers. ¿Qué es esto? También mejora cosas, ¿eh? Pero vale para... Ah, esto es la amortiguación, tío. ¿No? Coillovers. Que rombre más raro, tío. De 800 no hay ninguno. EQ. EQ, que es el ordenador, digamos. Esto también... Joder. Me había dejado por mirar cosas. Si mejora todo lo mismo, pues me pongo uno de 250 mismo. Y... Cuidado, cuidado que... Inyección de combustible. Vale, lo mismo. De 250 hay que empezar a ahorrar las cosas. Por lo que es tunear el coche, está guay, tío. El embrague. Pero por qué... Lo que no entiendo por qué van en lo mismo. Pues nada. Ay, que no tengo ya. Pues continuamos un poquito más. Eh, 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 que me vuelvo loco. A ver. Me doy para atrás. Tokio, 30 disponible. Pero está todo pasado casi ya. Venga, duelo. Duelo, duelo. A ver si ahora gira mejor el coche. Pero me da a mí que va a ser cosa del juego esto. Duelo, pero si es carrera igual. No ve a este aquí. Al, 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 al. No, ves. Es que no gira, tío. No, acá. ¿Y eso qué es? Era un 180, tío. Ya ves. Hay que mirar el mapa ahí a veces. Ahora por aquí... Oh, 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 oh. Por aquí en medio que esto va muy raro. Hola, pero qué circuito es este. Qué chungo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y el freno de mano sin ir? ¿De verdad? No, no. No, no. Esto no. Esto es un 8 a los Ruices, pero... Pero con el coche girando raro. Adiós, Roberto. A ver, si frena bastante. Pero freno de mano. ¿Por qué no da el freno de mano? Igual lo tengo que comprar. Aquí el nitro es una locura. Porque luego hay que frenar y no puedes. ¿Pero esto qué es? No, 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 no. No, 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 no. Ya lo habéis visto. Lo voy a reiniciar, pero... Bueno, cuántas vueltas. Sí, al final me lo pasé. Si frenas más, el coche llega a girar bien, pero... Es muy raro, es muy raro. Como, hombre, es... En plan realista esto, ¿no? Si te pasas ya es que aunque frenes, pues no te da tiempo. Pero a ver, estamos hablando que este juego es arcade total. No puede ponerme ahora en plan realista. Me deja muy loco. Por ahí van a ir las críticas del juego, me parece. Un circuito, venga. Pues sí que al final lo vamos a tener que ir dejando... Ya mismo. Circuito de noche... ¡Hostia, qué coche me han dejado! ¡Eh, me han dejado una mierda que no corre nada, cabrones! No, y no se ve tan mal tampoco, ¿eh? ¡Hostias! Si el otro coche se maneja raro, con este ya es la hostia. He frenado y se me ha ido de lado, o sea... Es súper raro. Este parece el Need for Speed 2015. Mira que se pone borroso hasta los números del punto de control. Que no puedo frenar ni va el freno de mano, tío. Pero, ¿qué le ha pasado el freno de mano? ¿Qué le ha pasado el freno de mano que no va a ningún coche ahora? No veo una mierda... ¡Ay, esto está más chungo, eh! Mira, ahora ha ido freno de mano. O no sé ni lo que es. Porque ha ido ahí. Está rarito, está rarito, tío. Y el efecto borroso me está dejando ya pelotazo. ¡Adiós! ¡No, no, no! No, la verdad es que no. Vamos a ver, controle. El freno de mano está en la B, ¿vale? Yo le estoy dando a la B un montón de veces. Y no me hace ni puto caso. Reinicio, pero... Cuando te dan un coche más potente... Es cuando ya se nota claramente que algo no... Algo no gira bien aquí. Joder, el juego está guapo, pero... ¡Hostias! Encima lo que faltaba... No sé si lo veis. Me ha salido ahí fatal error. Unreal Engine. Unreal Engine. Está hecho con Unreal Engine. Se ha crasheado, ¿sabéis qué? Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Hasta el siguiente día de vicio. Comentar si queréis que lo siga subiendo. Le damos más. Y compartirlo hasta el infinito. Adiós, people. Chao. Chao.